¿Cómo hace Gonzalo para disfrutar o para seguir todos los Juegos Olímpicos más afuera que adentro? O sea, más afuera digo que para poder ver y para poder estar con tantos deportes a la vez es inevitable que terminas estando en el IBC, digamos en el centro, decimos a la gente que significa que es el centro de transmisiones. ¿Cómo te acomodaste a que ese era el mejor lugar? Siempre es una cuestión... Mira, todo empezó como una cuestión de prioridades. La prioridad es el aire. La prioridad es, vuelvo al tema del puente, la prioridad es lo que está pasando en el estadio y lo que recibe la gente en casa. Mi primera experiencia bien decisiva en eso fue en Atenas 2004. Nosotros, por la cuestión de entre la crisis del 2001 más la devaluación que hubo fuerte en el 2003, nosotros llegamos muy de última a Atenas a cubrir los Juegos, con lo cual no teníamos una posición de transmisión en el Estadio Olímpico. Sí teníamos un lugar de observadores y yo me voy a transmitir la ceremonia inaugural por teléfono celular desde el estadio. Me fui caminando hasta el estadio una hora antes de la ceremonia para probar. Llamé a Buenos Aires, no me escuchaban bien, yo no escuchaba nada, era incómodo. En cualquier momento te podían echar porque si veían que vos estabas relatando todo el tiempo y no habías pagado un lugar y me volví al IBC, me volví al centro de prensa. Le digo, no, no, es mucho, o sea, mi prioridad no está en disfrutar yo de lo que tengo que ir a ver, sino en el rol que hay que cumplir. Y en eso están mis compañeros también, porque más allá de que, qué sé yo, por lógica, si va Peque Pareto, va Guido, Bercovich, si es el Humboldt bajo Martín Rinaldi, más o menos hay lugares adjudicados. Natación suele ir Fersicuti, no sé, Canotagio, Remo suele ir Pablo Lamédica, más allá de esa adjudicación de roles. En general, después te toca moverte según las circunstancias y resultó ser que la noticia del día la tenés en ciclismo y nadie estaba en ciclismo, hay que irse para lo del ciclismo, aunque no entiendas el tema. Entonces yo creo mucho en la prioridad del producto que sale al aire, más allá de mi propio beneficio. Es más, para mí uno de los placeres de estos juegos que me tocaron transmitir desde Beijing hasta Río, fue poder seguir a Usain Bolt y nosotros teníamos un lugar en el estadio para transmitir la final de los 100 metros de Usain Bolt en Río, pero coincidió con la final de Delpo y Murray. Y adiós, olvídate de ir al estadio. Y así ha pasado muchísimas veces, así como como contrapartida. A mí me tocó estar en el estadio en las dos primeras medallas que ganó Argentina en Atenas, porque al transmitir Walter Nelson y Fabri la final de fútbol, pude ir a la cancha y hacer notas. Y al transmitir Carlini, no sé si en el momento era Meccini o quién era, creo que estaba Meccini, pude ir a ver la final de básquetbol de Manu Ginovila al estadio también. Son gustos que me fui dando y confieso que se disfruta bastante. Yo creo que no soportaría... A ver, una de las cosas que tiene que saber el hincha y que tienen que aprender mucho nosotros los periodistas, es que en un Juego Olímpico, cuando uno pretende cubrir más de tres cosas por día, lo más probable es que no puedas cubrir ninguna. Por el tiempo que te lleva, por los traslados, por la incomodidad, por el desgaste físico y mental. Y yo prefiero toda la vida haber visto todo lo que estoy viendo estando en el centro de prensa. Lamentablemente, o sea, me gusta, disfruto mucho de la ceremonia inaugural, de ir a la ceremonia de clausura, te da oxígeno. Qué sé yo, cuando llegue el momento de Tokio, probablemente podamos ir a ver, no sé, los 1.500 metros de Delfina Piñatielo, pero serán cosas excepcionales. A mí, yo ya me acostumbré, y para mí no es solamente no ir a los estadios. Para mí, un Juego Olímpico es en Londres hasta que empiezan los Juegos. Cuando empiezan los Juegos es en el IBC. Y el IBC es un espacio estándar. Es un espacio común en casi todos los lugares donde lo que hace cada empresa es comprar metros cuadrados por alquiler, por un tiempo determinado. Despersonalizado el lugar, sabés que tenés cafetería, tenés restaurantes, tenés una farmacia, tenés un lugar de asistencia, tenés un lugar de esparcimiento. Es todo igual en cualquier lugar del mundo. En ese sentido, me pasa a veces que me dicen ¿y ahora qué vas a comer en China? Si me gusta la comida china, voy a comer comida china, pero si no voy a comer cualquier comida que tenga el IBC, que es universal, es una cosa estándar para cualquier lugar del mundo. Gracias. Gracias.